Buenas tardes a todos, bienvenido a este encuentro, a este pequeño encuentro que quiere un poco ayudarnos a vivir este tiempo de preparación para el nacimiento de Jesús, que comenzamos el domingo los cristianos y que esta es como un abrir boca. Queremos potenciar en este tiempo todo el tema de la solidaridad. El encuentro con Jesús siempre pasa por el encuentro con los hermanos y siempre pasa por los más pobres, los más necesitados, siempre. Y los cristianos tenemos que tener eso, lo tenemos claro. Y desde aquí donde hemos invitado a la hermana Aspedita, que es misionera comuniana, ella nos cuenta dónde ha estado y nos va a hablar un poquito de cómo nosotros nos podemos preparar o cómo tenemos en concreto la vía, el cauce de preparación en esta parroquia para poder ayudar y poder servir a los pobres, que esa es nuestra tarea. Porque en la medida que hagamos eso, hacemos que Jesús nazca, nazca en la vida de los demás. Jesús es vida, es alegría, es esperanza, es luz. Y donde no hay eso, pues no está Jesús. Y entonces ahí tenemos un trabajo y una tarea los cristianos que hacer. Y entre todos lo podemos hacer mejor como parroquia. Gracias, hermana Aspedita, por estar aquí. Y bienvenida a nuestra parroquia y siempre sabes que es tu casa. Sí, sí. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir. Y como ya se decía hace tiempo, soy un poco hija adoptiva de Balsequillo. Yo me encantaría empezar compartiendo un poco la situación actual y real del Sudán con el proyecto que el Grupo de Solidaridad y la Comunidad Cristiana están apoyando. También compartirles un momentito cuál ha sido mi experiencia en Turquía, breve, pero los tres meses que he podido estar y que espero volver a regresar ahora. También un poquito a la experiencia de esa pequeña comunidad cristiana del refugiado iraquí. Y después pasar a lo que es la Navidad y el Adviento. Un poco sin extenderme mucho, espero. De hecho me lo escribí para no enrollarme. El Sudán se encuentra todavía hoy en un momento de transición política. Después del golpe de Estado, los militares han cogido el poder, han formado un gobierno de transición y todavía no han convocado las elecciones. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que con el COVID y este problema de inseguridad política, la economía ha ido pique. Entonces, si ya la sociedad sufría por la pobreza, por una economía pobre, en este momento casi casi que le llega el agua a la garganta. Me decían las hermanas de la maternidad que el gobierno las ha obligado a tener abierta la maternidad durante este tiempo del COVID. Ellas querían cerrar. ¿Por qué? Por los peligros. Ya habían tenido dos doctores infectados y enfermeras. Porque el gobierno ha pedido que se les pague el doble a todo el personal que trabaja en la maternidad. Porque el gobierno les ha pedido que ellas pongan un coche para ir a recogerlos y traerlos de sus casas porque los medios públicos no funcionan. Y le tienen que procurar la comida. Las hermanas encantadas. El problema es que si no entra dinero, ellas no pueden cubrir todos estos gastos. Porque la maternidad, como yo decía hace algún tiempo, el grupo de solidaridad, tiene una parte que está reservada a las mujeres que pueden pagar y tienen otra parte reservada a las mujeres que no pueden pagar. Y normalmente se cubre un poquito, no mucho, pero se cubre una gran parte con ese dinero que entra. Porque la maternidad no solo acoge para el parto, sino que acompaña a la mujer durante todo el embarazo. Y acompaña a las mujeres pobres también durante el primer año de vida del niño. ¿Por qué? Porque si no se mueren. Tienen que alimentarlas a ellas y alimentar al niño. Entonces, esta es un poquito la realidad. Me decían también las hermanas, que las he escuchado un poco a través de los WhatsApp, que en este momento todas las puertas, es una maternidad que tendrá tres puertas y la comunidad que está detrás tiene también otras tres, prácticamente tienen visitas, gente que llama a todas las puertas pidiendo comida. ¿Por qué? Porque no consiguen, no hay trabajo, no hay gasolina. Entonces, están en una situación de emergencia como nunca la han vivido en los últimos años. Entonces, decirles que lo que ustedes están haciendo, junto con otras ayudas que nos están llegando, están de verdad dando rostro a Jesús, están haciendo nacer a Jesús en el corazón y en las familias de esos niños, de esas madres. Que no es en vano lo que estamos haciendo, que tiene una repercusión. Y como decía Madre Teresa, posiblemente lo que hagamos nosotros no va a cambiar todo el mundo, pero sí cambia la vida de personas concretas. Y eso es lo importante. El cambio que nosotros podemos ofrecer para mejorar la calidad de vida y la dignidad de unas personas concretas de nuestra historia. Yo estuve allí hace muchos años, hasta el 2014, y después estuve en Egipto, entre paréntesis. Hoy es Santa Catalina de Alejandría, una grande santa. La Santa Catarina o Catalina del Sinaí. No sé quién ha podido visitarlo. Es uno de los monasterios más antiguos, ¿no? Esta grande santa. Estuve allí también siete años. Y el año pasado, ustedes me vieron por aquí, estuve en un año sabático, lo llamamos. Es un tiempo de descanso, un tiempo de recuperación. También espiritual. Y después me destinaron a Turquía. El COVID me cogió en Roma, mientras me preparaba a marcharme. Y me quedé allí casi seis meses, porque los aeropuertos se cerraron. Cuando apenas se abrieron el primero de julio, partí para Turquía. Y tuve el don de poder estar allí, y la suerte, tres meses. ¿Por qué? Porque como ciudadana europea, podemos estar por 90 días sin un visado. Entonces, el nuncio presentó la petición para el visado, pero por esta situación del COVID no ha habido respuesta. Entonces, cuando cayeron los 90 días, yo ya era ilegal. Me convertí en una persona presente en Turquía de forma no legal. Entonces, tuve que salir. Y volví a presentar otra vez la misma petición, pero esta vez desde Roma. Entonces, me volvió a acoger en Roma el segundo momento del COVID. Allí ya se ha cerrado. Las hermanas están en casa, no pueden salir, porque esto es lo que pide el gobierno italiano en este momento. Nos planteamos, para estar allí encerrada tres meses hasta que me llegue el visado, y a lo mejor cierran otra vez los aeropuertos, me dijeron, y yo también pedí, de venir a estar cerca de mi madre, que tiene sus 85 años y tiene necesidad. Digo, y adelanto las vacaciones. Este es el motivo por el que yo estoy aquí. En esos tres meses, ¿qué es lo que yo he vivido? Nosotras hemos sido llamadas en Turquía por un obispo que lleva de obispo cinco años y él tiene la zona de Anatolia, la zona de la Capadocha, la zona de San Pablo, Pablo de Tarso. Entonces, en esa zona tenemos una presencia de refugiados muy grande. Un gran número de refugiados iraquíes que son con los cuales nosotras estamos trabajando. Estos refugiados no es que han dejado su tierra así por así, no es que han abandonado sus casas así por así, las han abandonado porque los terroristas en el nombre de Dios, porque no son musulmanes, no se les puede llamar a musulmanes, son terroristas, los han amenazado y a muchos los han matado. Ellos consiguieron, estos han conseguido escapar. Les cuento solo la historia de dos familias. Una se desplazó a un poblado para participar en la primera comunión de una sobrina. Se llevaron dos mudas de ropa para los cuatro hijos, el marido y la mujer. Pues mientras estaban allí, el marido dice, voy a dar una vuelta al pueblo a ver la casa y el negocio. Llegó, vio todo bien, se fue a dormir, dice, mañana por la mañana me voy de vuelta. En la noche escuchó gritos y gente que corría. Se levantó con pantalones cortos y las chanclas y le dijeron, corre que están llegando, están matando a todos. Y él salió con lo puesto. Ellos no volvieron más a su casa. Perdieron todo. Y por perder, perdieron hasta todos los certificados. No tienen ningún documento y esta es la realidad de muchísimos de estos refugiados. Entonces, ellos llegan a Turquía y son acogidos por las Naciones Unidas y por el gobierno turco. De ayudas materiales no hay. Ellos se tienen que pagar su apartamento, no están en campos como los campamentos, como los sirios. No. Ellos están en apartamentos. Con los pocos ahorros que tenían en el banco, que eso sí que han podido cogerlo, desde Turquía, ellos se pagan su apartamento con las ayudas que le llegan de sus familiares que ya están fuera. pero ellos como refugiados no pueden trabajar, les está prohibido, no pueden salir de la ciudad que se les ha dado. Se les dice ustedes tienen que ir, por ejemplo, a Balsequillo y ellos para salir de Balsequillo tienen que ir a pedir permiso. Ese permiso se lo dan poquísimas veces o por motivos de salud o porque tienen que ir a arreglar los papeles a la embajada para marcharse. Si no, no se lo dan. Están en una cárcel a cielo abierto. Pero esta es la realidad de los refugiados en todas las partes del mundo. Entonces, la gran mayoría de estos refugiados son cristianos cristianos y nosotras estamos con ellos. Pero es una comunidad cristiana donde no existe la iglesia templo físico. Lo que fueron las iglesias del tiempo de San Pablo han sido reconvertidas en mezquita. No hay ninguna iglesia. La iglesia más cercana está a dos horas de camino, de coche, en la capital o en la Capadocha. En las demás ciudades alrededor nuestro no hay ninguna iglesia. No hay eucaristía. ¿Por qué? Porque no hay sacerdotes que hablen la lengua de esta gente que es el árabe. Entonces, antes del COVID venía un sacerdote que sabe la lengua árabe cada dos meses. Pero desde el 28 de diciembre del año pasado no ha habido más eucaristía. la eucaristía se celebra en un salón de fiestas, se alquila y ahí celebramos la eucaristía. Hay cristianos muy ortodoxos que dicen en el lugar donde se baila yo no voy a celebrar la eucaristía y hay que respetarlos. Pero es la única posibilidad que tenemos. ¿Qué es lo que hacen estos cristianos para mantener viva su fe? Pues a través de internet siguen la misa el domingo, siguen las oraciones, por ejemplo la oración de la misericordia, el rosario ese de las tres, siguen las catequesis y hacen una cosa muy linda con sus hijos. Como no hay catequesis porque había un pequeño centro y ha sido cerrado por el gobierno si no tenemos lugar donde hacer catequesis, donde hacer formación cristiana. O sea, los padres ¿qué es lo que hacen? Se ponen a leer los salmos para que sus hijos los aprendan de memoria y para que suceda lo que suceda la palabra de Dios esté dentro de ellos. La eucaristía no existe ni para ellos ni para nosotras. Nosotras para ir, por ejemplo, para tener la eucaristía hemos tenido que desplazarnos por dos horas y media hasta donde estaba el obispo en el verano porque en el invierno no está allí, está a cinco horas de camino y celebrar la eucaristía con él. Pero ellos no pueden. ¿Por qué? Porque cuesta. Tienen que pedir permiso. Pero es una comunidad muy fuerte en su fe. Les puede faltar todo, pero ellos intentan agarrarse a Dios con todas sus fuerzas y educar, instruir a sus niños para que toda esa información, ese sentido o sentir religioso, espiritual, cristiano, llegue hasta los pequeños que no han visto nunca en la iglesia porque escaparon pequeñitos o han nacido en tierra de exilio. Y esta gente, porque hemos tenido en esos dos meses la posibilidad de llevarlo fuera por un poco en la casa del obispo, cuando ellas rezan y les damos la posibilidad de compartir, es como escuchar al pueblo de Israel. Cuando estábamos en Jerusalén, ellos dicen cuando estábamos en Bagdad, cuando estábamos en Mosul, teníamos nuestra iglesia, teníamos nuestros campos, teníamos nuestros sacerdotes y ahora no tenemos nada, pero creemos que el Señor nos va a dar la tierra prometida. Para ellos, ¿cuál es la tierra prometida? América, Cánada y Australia. Europa no, porque ellos dicen que Europa ha cerrado sus puertas a los cristianos. Este es el sentir de esta comunidad, ¿no? Entonces, yo estoy caminando con ellas y espero de regresar apenas me llegue el visado que no creo que sea antes de enero. Esta es un poquito la experiencia. Yo pongo la experiencia de estos refugiados con la experiencia también es diferente para algunos, pero no para la mayoría, con los que nos están llegando continuamente en las pateras. Leí el testimonio de alguien que llegó aquí en el 2006 y fue devuelto al Mali y decía este joven porque todavía es joven nunca más volveré a repetir la experiencia de la patera. Es un engaño lo que nos habían dicho de Europa. Dice, pero no quiero pasar por esa tragedia, por ese terror de la patera en el mar. Moriré de hambre pero no lo volveré a hacer porque no es tan fácil, a veces nos olvidamos. Es verdad que hay gente que se aprovecha, es verdad. Es verdad que hay una política detrás de Marruecos, también es verdad, pero nosotros estamos llamados como cristianos y como pueblo canario a abrirnos. Pero ya esto después también lo vemos en el sentido de la Navidad y del viento. A mí me encantaría ahora empezar con esto un poquito la síntesis, con la Navidad. Pero me gustaría escuchar de parte de ustedes qué es la Navidad. ¿Qué celebramos nosotros en la Navidad como cristianos? A ver, a ver quién es el valiente o la valiente que me dice algo. que se le da el nacimiento de Jesús es pobreza, es el compartido con los demás, es la Navidad y la Navidad. Eso lo regalo que son las dos señales una entrega de la verdadera venta. Si Jesús no se supone, por eso no se supone que tenemos un momento. Muy bien. El nacimiento de Jesús que ha llegado a la pobreza y que nos invita a compartir. ¿Algo más? ¿Algo más? Y celebrar la Eucaristía, claro. ¿Nos pide cambio? 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 Para mejorar el respeto. Yo he sido como ya que se ha pensado que el que tiene una sede que el que tiene conmigo y que eso ha llegado conmigo. el que no tiene y que podemos que creer pero nosotros lo que tenemos. O sea, que a ver como el papá no nos pide que nosotros no podemos decir eso. Entonces, yo creo que todavía la realidad como para la vida nos pide nos pide y nos pide que la pandemia es lo peor que nos ha venido. Ok. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Yo tengo que decir una cosa que la pandemia es lo peor que nos ha venido. Pero yo creo que la pandemia en el fondo nos está diciendo que hay que cambiar porque nos ha llegado sin nadie esperar. y de verdad que yo digo que la Navidad no sé quién le dio por cambiarla o traernos el papá y el cirujo porque mis primeros años fueron de pobreza la máxima. Nunca nos faltó hablar conmigo, nunca nos ha faltado sin poner. Pero allí no sé porque a mí no me envían un par me envían un tío allí se vivía la Navidad de otro momento. Era tan pobre tan pobre pero era tan bonito que yo digo yo creo que la pandemia ha sido malísima ¿verdad? Pero nos ha enseñado que no podíamos ir a caballo cuando se iba ante la pita los humanos pero yo digo que si cuando se termine la pandemia no volverá la gente otra vez a lo mismo. No sé si ha servido de estudio de que la gente cambie que es lo que acaba de decir minutos. Yo creo que en el cambio está y también te quería decir en esos países que tú me quedas mi hijo ven y me son un tío y un maravillado pero claro de mi vacío ¿me entiendes? Y digo yo en esos países no existe bueno yo creo que sí existe pero voy a preguntar ¿los derechos no? existen pero muchos son violados por muchísimas razones como también en nuestro país no es que todos los derechos humanos son respetados claro pero sobre todo en una realidad donde la mayoría o sea en teoría el gobierno tendría que ser laico pero en la realidad se está moviendo mucho hacia el islam el pueblo no es contrario el pueblo no ataca es un pueblo muy acogedor el problema es que son refugiados y que además son cristianos y que donde los han llevado no hay iglesias entonces no es que el gobierno se va a preocupar de decirle te voy a dar un espacio no es como en nuestros países en muchos de nuestros países no además es todo muy legal y pone muchas trabas para ello ¿no? un poco ahí pero es verdad también que en este momento el gobierno de Turquía está en un momento muy delicado muy delicado no Turquía en este momento tiene muchos frontes abiertos está en Libia está en en choque con Grecia con Armenia ahora mismo con Francia hoy también con Alemania con Italia con Siria con Irak tiene muchos frontes abiertos ¿no? entonces es una situación es un país muy desarrollado Turquía es precioso las infraestructuras en las ciudades al menos en las que yo he estado son maravillosas lleno de verde lleno de flores lleno de todo o sea el gobierno ha invertido bastante para que sus ciudadanos vivan una vida buena digna esto hay que decirlo la única biblioteca que yo he visto en mi vida en un aeropuerto abierta al público es en Turquía en Estambul los pasajeros que están esperando para pasar al segundo o tercer avión tienen una biblioteca donde se pueden sentar a leer tranquilamente volviendo un poco a lo de la Navidad decían que es celebramos el nacimiento de Jesús alguien decía hemos perdido el espíritu de la Navidad y nos hemos perdido en los festejos en las luces en los regalos en los viajes hay que decirlo también ¿no? y nos hemos olvidado del protagonista más grande que es Jesús Jesús niño que nace ¿no? pero ¿qué significa este evento? esta cosa para nosotros pues que Dios entró en la historia de la humanidad y entró en nuestra historia de cada uno de nosotros con el nacimiento de Jesús de Nazaret su hijo y decidió entrar como decías antes en una forma pobre se encarnó en nuestra humanidad un Dios que se hace hombre se hace como nosotros para hacer visible el rostro el amor del Padre esa es la cosa más grande la cosa esencial que nosotros celebramos en Navidad que Dios ha decidido entrar en nuestra historia ha decidido revelar quién es él cuál es su rostro y es la respuesta a esas preguntas interminables que el ser humano lleva en su corazón preguntas existenciales ¿no? por ejemplo ¿cuál es el sentido de la vida? ¿quién es Dios? ¿cómo es Dios? ¿qué es lo que Dios quiere? ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿qué es lo que Dios espera de mí? ¿de ti? ¿de ti? y él ha dado respuesta en la persona de su hijo de Jesús de Nazaret entrando en nuestra historia él ha empezado a revelarnos quién es él y si ustedes recuerdan en un pasaje de la Biblia los discípulos le dicen a Jesús revelanos el Padre muéstranos al Padre y eso nos basta ¿y qué fue lo que le dijo Jesús ¿se acuerdan? quien me ve a mí ve al Padre Jesús es el rostro del Padre de ese Dios que por en los siglos de los siglos la humanidad ha siempre buscado ha siempre querido encontrar ha siempre querido definir aunque si no podemos definirlo en nuestras con nuestras palabras ¿no? con nuestras ideas o conceptos y San Juan de la Cruz encontré una frase de su en lo que él escribe en la subida del Monte Carmelo que es precioso y él dice pon los ojos en él porque en él en Jesús te lo tengo dicho todo y te he revelado todo y hallarás en él aún más de lo que pides y tú deseas este gran místico tuvo esta experiencia de Dios donde Dios le decía pon tus ojos en Jesús si pones tus ojos en Jesús tú encontrarás todo lo que me estás pidiendo todo lo que estás deseando y mucho más aún entonces en la Navidad nosotros vemos como Dios entra en nuestra historia entra en la historia de la humanidad y vemos como decía ella como Dios se despojó de sí mismo tomó la condición de esclavo y se hizo uno de tantos aceptando de morir y de morir en la cruz como nos dice en el himno los filipenses ese es el rostro de Dios que Jesús nos ha manifestado entonces ¿cómo nos preparamos nosotros para vivir esa venida de Dios en nuestra historia? y a eso le llamamos el Adviento el Adviento es el tiempo que la Iglesia pone para toda la comunidad cristiana para prepararse a acoger a recibir su venida en nuestra historia a través de la persona de Jesús entonces encontré una reflexión de Papa de Papa Francisco de hace algunos años que me encantó y quería compartirla ¿no? él dice el Adviento es un tiempo propicio para la purificación pero en esa purificación es un tiempo de espera de esperanza y de una espera alegre ¿por qué? porque vamos a recibir hacer memoria de la venida de Dios a través de Jesús en nuestras vidas y es un tiempo ciertamente que si yo estoy esperando a alguien es porque deseo acogerlo y qué es lo que nosotros hacemos decía José Antonio en la misa del sábado y el domingo qué es lo que se hace cuando nosotros acogemos esperamos a alguien que nos visita alguien que es importante para nosotros qué es lo que hacemos sobre todo las mujeres no solo los hijos pero cuando llega alguien que una visita importante en casa nuestra qué es lo que hacemos la primera cosa que hacemos preparar todo grandes limpiezas ¿no es verdad? limpiamos todo hasta lo que limpiamos la semana pasada lo volvemos a repasar nosotras mismas nos preparamos preparamos los hijos los que estén ¿por qué? porque queremos dar lo mejor pues esa es la primera dimensión que se nos pide en el Adviento la purificación el leer todo lo que en nosotros no ha ido según el plan de Dios en nuestra vida según lo que nosotros ya sabemos que Dios nos pide y eliminarlo pedir la fuerza para alejarlo antes se hablaba por ejemplo el hecho de ver la Navidad solo como un evento social donde es importante las luces que ponemos donde es importante la gran cena que vamos a preparar o los grandes regalos que nos vamos a hacer ¿no? entonces poner nuestra atención nuestros ojos en Jesús y con él vivir esa preparación ¿no? y el Papa dice que esta esta purificación tiene tres dimensiones presente pasado futuro y presente en el pasado la purificación de la memoria es recordar lo que hemos estado haciendo ahora mismo ¿qué es lo que sucede en la Navidad? ¿qué es lo que celebramos? pues celebramos lo que hemos dicho esta venida esta presentación de Dios en nuestra historia a través de la vida de su Hijo y que lo ha hecho en la pobreza ha elegido el Dios de nacer en la pobreza de compartir este evento ¿con quién? con los pastores ¿quiénes eran los pastores en el tiempo de Jesús? la gente que olía mal la gente que no podía ir al templo porque olía mal eran impuros y él ha elegido de hacerse presente de hacerse encontrar los primeros los que estaban excluidos de ir al templo el futuro es la purificación de la esperanza ¿por qué? porque nosotros sabemos que la primera Navidad fue hace dos mil veinte años ¿no? cuando Jesús nació en Belén cuando los primeros a los cuales se le notificó esa gran alegría fueron los pastores y después llegaron los reyes magos según la historia la tradición que se nos dice pero nosotros ver a Jesús en esa misma forma en que ellos lo vieron no lo vamos a ver nosotros lo hacemos a través de la memoria lo hacemos también a través del sacramento que nos dejó y que acabamos de celebrar que es la Eucaristía lo hacemos en nuestra vida de cada día pero también hay un encuentro cara a cara que es el encuentro final con Él que es lo que nosotros llamamos el misterio de la muerte cuando pasamos de esta vida a la vida eterna y nos tenemos que preparar durante toda nuestra vida en diálogo con Él para ese encuentro para vivirlo en plenitud esa es la dimensión futura del Adviento pero además tenemos también una dimensión presente el encuentro con Jesús hoy en este año de mi vida en este año del COVID con la realidad que estoy viviendo con la familia que me ha tocado vivir con la gente con la cual comparto los vecinos en la comunidad cristiana en el trabajo y con esos hermanos y hermanas que están llegando a nuestras tierras esto es lo que Dios nos está presentando en esta Navidad no es la Navidad de hace 50 años no es la Navidad de hace 30 no es la Navidad del año pasado Él nos está pidiendo de prepararnos a encontrarlo en esta realidad que estamos viviendo hoy y ustedes recuerdan el Evangelio de la semana del domingo pasado donde estaba el juicio final las cabras y las ovejas y cuando Él dijo tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me acogiste estuve desnudo y me vestistes enfermo y me visitaste en la cárcer y veniste a verme y ellos dicen ¿cuándo lo hicimos? dice cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños conmigo lo hicisteis entonces también si queremos de verdad vivir esta preparación para encontrarnos con Jesús con este Dios que quiere entrar en mi historia que ya lo ha hecho pero que quiere que haga memoria de esta presencia suya de esta venida en mi vida y en la historia de la humanidad yo no puedo olvidar esta dimensión que estoy invitada a reconocerlo a buscarlo a encontrarlo a acogerlo en los hermanos y hermanas más pequeñas pero no por fuerza me tengo que ir lejos los llamados por la vocación como yo sí pero a quien está llamado a vivir su vocación y su vida como cristianos aquí empezando por los que tengo cerca y por los que Dios va llamando a compartir con nosotros como estos hermanos inmigrantes ¿no? y este domingo de adviento el primero que llega nos dice mirad y vigilad porque la vigilancia y la oración son importantísimas toda nuestra vida pero sobre todo en este tiempo o sea purificarnos estar muy atentos a todo lo que Dios me puede estar diciendo a través de la palabra a través de la Eucaristía de los otros sacramentos a través de los encuentros que voy haciendo de las realidades que me va presentando porque Él me va a hablar Él se me va a presentar nuevamente este año a través de esas realidades y los dejo con unas preguntas que encontré también muy bonitas muy fuertes y que a mí me ayudan y espero que a ustedes también ¿qué hemos hecho nosotros con la Navidad? no los demás ¿eh? ¿qué he hecho yo con la Navidad en mi vida? voy a olvidarme de los demás voy a preguntármelo a mí misma o a mí mismo ¿me queda algo de lo que realmente fue la Navidad? ¿estoy yo viviendo la Navidad con el mismo espíritu con el que lo vivieron en el 2000 hace 2020 años? entonces ¿por qué y para qué estoy celebrando yo la Navidad? esto es lo que quería compartir un poquito con todos ¿no? pues agradecerle a la hermana expedita recordarle que la parroquia va a traer Pascua de flores de Pascua para que nos sirvan nos ayuden como un cauce para recaudar fondos dinero para poder enviarlo al Hospital Materno Infantil del Sudán en este tiempo de Adviento y Navidad entonces los que queramos Pascua que pueden servir para quedarlas para llevarlas para casa y también para dejarla aquí en la Iglesia de tal manera que la Iglesia se vaya adornando con esas Pascuas y vayamos acogiendo al Señor Jesús cuando llegue la noche buena pues esté todo todo el altar pues lleno de Pascuas que son en el fondo nuestras ofrendas nuestros ofrecimientos entonces lo que les pediríamos es que el que quiera alguna se apunte y nosotros la iremos mandando a pedir a medida que se nos vayamos apuntando las que necesitemos entonces al finalizar eso lo segundo que les quería decir también un cauce para celebrar porque obras son amor y no buenas razones y las cosas o se concretan en gestos concretos o no nos sirven otra de las posibilidades es que a partir del domingo se va a poner una cesta aquí grande para recaudar alimentos para coger alimentos pero no tanto alimentos como queríamos en este tiempo pedirle a la gente que nos trajeran para la higiene personal y para la higiene de las casas que hace falta entonces porque ciertamente alimentos gracias a Dios pues tenemos ahora mismo no muchos pero tenemos para ir aguantando el ritmo que tenemos en cáritas de trabajo y de atención a los más pobres pero a lo mejor esa parte más de limpieza de la casa del hogar de limpieza personal no tenemos menos entonces todos los sábados y todos los domingos ofrecerlo por el rey en el sexto y ofrecerlo para nosotros poder tener también en el almacén de cáritas esa nueva posibilidad recordarles también que para esta preparación estamos preparando para el nacimiento de Jesús el viernes tendremos si Dios quiere en la iglesia del valle de Ginámar una vigilia de abriento una vigilia que es un encuentro de donación de las comunidades cristianas de la zona de Telde Valsequillo nos vamos a reunir todas en el valle de Ginámar y en la parroquia de San Juan Bosco señora del valle y allí vamos a tener ese encuentro de donación que nos motive que nos anime que nos ayude a vivir este tiempo de abriento de preparación para el nacimiento de Jesús otra posibilidad que tenemos también que la vamos a ofrecer es el sábado que viene día 5 en la parroquia de San Roque vamos a tener un retiro durante toda la mañana desde las 9 y media de la mañana hasta las 1 y media entonces ahí en la parroquia de San Roque vamos a tener un retiro ¿un retiro qué? un retiro es un espacio también de oración más profundo con más tiempo con más dedicación una reflexión va a acompañarnos por Luis María Garra Suárez el profesor de Biblia que es profesor de Biblia de Sagrada Escritura bueno y de muchas cosas más del ISTI del Instituto de Teología él va a estar con nosotros va a dar las charlas las reflexiones para ayudarnos un poquito a prepararnos también sobre el evangelista de San Marco que este año es el que nos va a tocar el que nos va a acompañar ¿no? como en este año del ciclo B en el litúrgico que estamos viviendo pues el próximo sábado pues de 9 y media ahí en la parroquia de San Roque todos estamos invitados también a ir bueno vamos a ir teniendo cosas actividades celebraciones que la parroquia ofrece para que nos vayan ayudando a vivir el nacimiento de Jesús en cristiano ¿eh? porque el nacimiento de Jesús se puede vivir de muchas maneras de muchas formas y mucha gente lo vive pero nosotros lo queremos vivir desde ese ser amigo de Jesús y desde ese seguimiento de esa fe que tenemos en el Señor y desde estas claves que nos están que nos han puesto expeditas y que no es más que en concreto la de la encarnación ¿eh? la de la encarnación eso es es decir hacerse carne con los más pobres los más necesitados eso es lo más difícil que nos cuesta al ser humano porque nos puede la soberbia al poder el prestigio el tener cada vez más el explotar a los otros es decir nos puede más todos esos temas que el estar metido en medio de la gente el oler como dice el Papa Francisco el oler a oveja el oler a oveja nos cuesta mucho el oler a oveja no es solo el oler a oveja de los pastores digamos de los ministros de la iglesia sino de todos de los propios cristianos que a veces no olemos a oveja sino olemos a señoritos y a señoritingos y a gente de mucho pastín ¿no? entonces tenemos también que todos de alguna manera por el sacerdocio que se nos ha ofrecido en el sacramento del bautismo nos ungieron con el óleo que nos hizo sacerdotes profetas y reyes pues con ese sacerdocio del pueblo de Dios todos tenemos que ejercer ese sacerdocio pues encarnándonos en la realidad que cada uno tenemos es decir no se trata de ayudar a los pobres sino de de entrar en esa dinámica que el señor vino a traer a este mundo que es la dinámica de abajo hacia arriba no de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba es decir de 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 entrar de de hacer carne con la carne de los demás y después ya ir ayudando a crecer y ascendiendo al cielo de alguna manera es decir bajar a los infiernos para subir al cielo y en ese sentido ha sido el lema de este año del adviento y ya termino pues nos decía un poquito nosotros queríamos ponerlo en la parroquia de alguna manera que nos ayudara a ver si lo encuentro por aquí pero lo tienen aquí en este cartel un poquito que está ahí que que está muy bien era este ¿no? me permite mirarlo viene el señor anunciémosle con obras y palabras viene el señor anunciémosle con obras y palabras por tanto no se trata solo en ese sentido es un tiempo nuevo la navidad es un tiempo nuevo una nueva una nueva puerta que se nos abre para empezar una nueva vida es decir es como si el señor quisiera decir no oye bueno ya está vamos a empezar de nuevo vamos a empezar a caminar como si fuéramos ahora niños vamos a empezar a escribir nuestra nuestra biografía de cristiano digamos de alguna manera entonces yo te permito que vuelvas a ponerte en blanco para yo poder escribir ya a partir de ahora lo que quiero hacer de ti un hombre nuevo un ser humano nuevo una persona nueva lo de atrás ya se fue ahora hay que caminar hacia adelante pues en ese caminar porque el nacimiento de Jesús es eso ¿no? es hacer nacer el hombre el hombre nuevo con mayúsculas que es Jesucristo el señor y que nosotros también tenemos que hacer nacer en nuestro interior y en medio de nuestra gente pues esa es la invitación que se nos está haciendo este año yo creo que la parroquia le agradece a Esmedita el estar con nosotros en estos días siempre estamos cercanos a ellas y a tantas comunidades de religiosas que están trabajando en situaciones de dificultad nosotros gracias a Dios no tenemos dificultad en ese sentido vivimos en la gloria muchas comunidades de misioneras viven verdaderamente en los infiernos porque en los infiernos porque no tienen agua porque no tienen nada sin embargo allí están y ya haya COVID haya lepra haya enfermedades de lo que sea de riesgo lo que sea no se marchan nunca ellas todo el mundo se marcha pero ellas y ellos no se marchan nunca ellos siguen ahí permanentes trabajando luchando es verdad que se cuidan porque hay que cuidarse no son suicidas hay que cuidarse pero una cosa es cuidarse y otra cosa es acobardarse y otra cosa es no ejercer el papel y jugar el papel que tú tienes que tener que es el estar siempre sirviendo a los más pobres y a los más necesitados y nunca abandonándolo y nunca dejándolo solo porque es más vale perder la vida por el evangelio que ganarla haciendo el vago o mirando para otro lado o no sirviendo a los más pobres pues le agradecemos a Expedita que siga haciendo su servicio para nosotros es un honor tenerla y nada que siga adelante que cuenta con nuestras oraciones que esta parroquia siempre está en su servicio y para lo que ella necesite bueno agradecerle a todos el poder venir y ciertamente son muchos los llamados y pocos los escogidos pero bueno ahí estamos y seguiremos haciendo la llamada cada vez que y esperamos que porque cuando no es por la COVID es porque llueve cuando no es porque nieva cuando no es porque tiembla la tierra cuando no es porque se nos pasó una nube por delante cuando no es porque la suegra vino cuando no es porque se llevó siempre tenemos justificaciones para no para no venir entonces a veces tenemos nosotros también que priorizar que poner prioridades ¿no? porque si no nunca estamos donde tenemos que estar siempre donde a lo mejor no debemos bueno es un animarle a que siempre ustedes atiendan a los espacios comunitarios ¿no? de la iglesia porque se hacen para para la gente no para para el vacío y porque caminamos como comunidad claro ciertamente como pueblo de Dios como pueblo de Dios damos testimonio y caminamos y bueno yo sé que cada vez se hace más complicado porque cada vez son más las ofertas que se hacen por ahí por la calle yo estoy convencido de que cualquier otra cosa llena 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 edificios y esto pues no lo llena pues creo que tenemos una tarea importante también cada uno que hacer por el testimonio y por el ejemplo pues nada buenas noches a todos y ánimo podemos ir en paz demogracias a Dios buenas noches buenas noches pedita si ese nombre de donde viene pedita pues me lo dieron en el bautismo es el nombre de mi madre y usted de donde procede de aquí de mal sequillo de donde no soy del tablero de más paloma pero mis padres tienen una casa también en el pedregal entonces muy de frecuente he visitado esta comunidad cristiana y usted desde pequeña la iglesia ¿qué era para usted? pues yo creo que un poco como la mayoría hasta llegar a la adolescencia seguía el camino que mis padres me indicaban que era participar en la comunidad cristiana en los sacramentos y demás llegó el momento de la adolescencia la primera juventud y me volví un poco rebelde entonces me negaba un poco a entrar en la iglesia y mi madre me decía mira que la iglesia tiene ya bastantes pilares no necesitan una columna más en la puerta entra dentro y después pues a través de los profesores que tuve de religión en el instituto pues fui conociendo mucho más la persona de Jesús y a través de él como decía esta noche el rostro del padre y ahí empecé a comprender que había una llamada que él me estaba haciendo a los más pobres que se encontraban fuera de aquí los más olvidados porque veía las noticias veía la guerra el hambre y todo el sufrimiento y ahí empezó a trabajar dentro de mí la vocación religiosa y misionera entonces la iglesia por usted no son cuatro paredes no 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 la iglesia es la comunidad de creyentes los que creen en Jesús de Nazaret los que creen en su evangelio e intentan vivirlo no obstante pues nuestras debilidades humanas ¿qué le quiere decir usted al pueblo de Barcequillo? pues le quiero decir al pueblo de Barcequillo que siga siendo el pueblo generoso solidario que ha sido siempre ¿no? que siga que si puede ser aún viva con más profundidad con más fuerza el gran don de la fe que se nos ha dado pues a través de la iglesia a través de nuestros padres y que puedan continuar a ser luz para todos los pueblos de Canarias y también para los que llegan fuera de Canarias soy Espedita Pérez León ¿Espedita? Pérez León que viene del tablero del tablero de Maspalomas pues sea usted un tablero es un tablero que va un viernes poco a poco y ha llegado hasta aquí y seguirá siendo usted muchos tableros Muchísimas gracias Muchísimas gracias a usted